El tema de la facturación electrónica es una medida que el organismo recaudador a nivel nacional, la AFIP, estamos hablando, ya lo viene instrumentando desde hace un tiempo para contribuyentes más grandes, podríamos decirlo, y ha llegado al punto de también incluir a los monotributistas. Sabes bien que hay muchos comercios, prestadores de servicios también, que son monotributistas, y bueno, hasta hoy esa obligación solamente era para los monotributistas de categoría F en adelante, o sea, las categorías más altas. Pero con la nueva resolución general que inició AFIP la semana pasada, a partir de octubre, los monotributistas de la categoría D hacia abajo, digamos, hasta la categoría A inclusive, van a ir incorporándose a este stock de contribuyentes que tienen que facturar electrónicamente o con controlador fiscal. Esa es la opción. Es una novedad, el contribuyente va a tener la posibilidad o la opción de facturar electrónicamente, lo que significará tener un sistema y una computadora, o también podrá ser otra vez, hoy en día, de la telefonía móvil, hay una aplicación de AFIP que uno la puede bajar en su celular y desde allí facturar directamente. Obviamente, obviamente, el comprobante no se imprime, sino que se le envía al consumidor final o al comprador de un modo electrónico, a través de correo electrónico. Y el otro modo es un controlador fiscal, que es otro modo muy utilizado, pero que conlleva seguramente una inversión también importante que el comerciante o prestador de servicios, sobre todo comerciantes, lo tendrá que tener en cuenta. Hoy, un controlador fiscal ronda entre los 17 y los 21.000 pesos, dependiendo la marca y el modelo. Entonces, esta gente que vaya a incorporar un equipo como eso, bueno, debe saber cuándo es la fecha a partir de la cual se encuentra obligado a emitir este tipo de comprobantes. En concreto, el cronograma se inicia a partir del 1 de octubre, para lo que es monotributistas, con las categorías E, a partir del 1 de diciembre, la categoría D, el 1 de febrero, la categoría C, el 1 de marzo, la categoría B, y finalmente el 1 de abril para la categoría más chica, o sea, para la categoría A. Esta obligación, Flavia, no es para los monotributistas sociales, no están incluidos en esta nueva obligatoriedad, sí para el resto, que son la mayoría. Y la obligación de emitir comprobante electrónico o un ticket fiscal a través de un controlador, es a partir del 1 de abril para todos los casos que sea un consumidor final. Ahora, si un monotributista tiene que emitir un comprobante o un ticket a un contribuyente que no es consumidor final, estamos hablando de un responsable inscripto en IVA, un responsable exento, lo que sea, en ese caso la obligatoriedad corre a partir de este cronograma que yo te mencioné recién. Esa es la intención de AFIP, lograr que los comprobantes estén, estén, digamos, que la gente se acostumbre en una nueva cultura a pedirlos o a tenerlos, puede ser en formato papel o no, el electrónico es muy viable, pero eso también le permite al fisco poder tener información prácticamente en tiempo real, cuando hablamos de comprobantes electrónicos, no así en el caso de los controladores fiscales, pero eso indudablemente tiende a mejores controles y por lo tanto una mayor recaudación, que es en definitiva lo que se está persiguiendo, digamos. La AFIP la tiene muy clara, sabe que la cantidad de personal humano, los recursos humanos que disponen, no alcanzan para controlar un sistema con tantos contribuyentes. Entonces ellos, sin lugar a dudas, han preferido invertir sumas de dinero importante en sistemas informáticos potentes, capaces, grandes y amplios, y poder procesar grandes volúmenes de información y a partir de ahí simplificar todo un sistema de control y de fiscalización que optimice la recaudación. La nueva resolución establece multas, esas multas son de carácter económico y también la sanción no siempre es económica con un monto establecido, sino que también puede haber clausura. Generalmente cuando las medidas son nuevas suele haber y ha ocurrido de paso, por ejemplo con el tema de los postnet, ha ocurrido también que han estado controlando, investigando en nuestra ciudad hace muy poco, y hacen una visita, le avisan al comerciante de que van a volver y dejan asentado en un acta de que le dan un periodo determinado para regularizar. Si no lo hace, ponen faja de clausura y multas que van desde los 3.000 pesos en adelante, dependiendo el tamaño del contribuyente y dependiendo también la conducta fiscal del contribuyente. Si el mismo es reincidente, las sanciones son mayores también.